El reino del oro le tocaba llorar el 24 de octubre del año 2020. El medio millón de habitantes de aquel pequeño país de Brunei lamentaba el perecimiento de su príncipe, el príncipe Asim, sexto hijo del sultán, segundo varón y cuarto en línea en sucesión al trono. Tenía 38 años y expiró el sábado 24 de octubre del 2020, tras una larga enfermedad autoinmune llamada vasculitis. A eso se le sumaba su trastorno bipolar. Las excesas tuvieron lugar aquel mismo día, el cual marcó una semana de luto oficial en aquel país y sus honras serían llevadas al mausoleo real, en la capital bruneana, Bandar Seribegaguan. Pero no solamente trascendería el perecimiento del príncipe en su natal Brunei, también otros países lamentaron su partida. Era conocido por su espíritu amable y generoso, así como por su dedicación a causas de beneficencia, relacionadas con la educación de los jóvenes, recordaba el primer ministro de Singapur en aquel momento. Pero no solamente los jefes de estado lamentaban la partida de Asim, otro selecto grupo llamado de celebridades, también lamentaban la pérdida. Y es que Asim se había transformado en una celebridad, literalmente. Su nombre completo era Ahi Abdulazim y había nacido en 1982, primer hijo del sultán, con su segunda esposa, Hayam Mariam, quien fuera azafata de la aerolínea nacional. El príncipe inició su educación en Brunei, antes de trasladarse a Reino Unido, así que tras completar sus estudios universitarios, ingresó en la prestigiosa academia militar de Sandor. Pero pronto se hizo evidente que aquel no era su camino, ni siquiera completó su primera semana. Apenas un año después se dedicaba a diseñar bolsos, sí, para hombres y mujeres. Había abandonado la universidad y luego la prestigiosa academia militar de Sandor, donde han terminado príncipes de todas partes del mundo. A él poco le importaba, más le gustaba era el glamour, y eso sería fundamental en su vida. Asim poco a poco se iba convirtiendo en un socialista internacional. Su padre, multimillonario, se hizo famoso por sus famosas fiestas, a las que acudían estrellas como Pamela Anderson, o Janet Jackson, o María Carey. Esta última, llegó a ganar más de 1,2 millones de euros, a cambio de interpretar en privado tres canciones para el joven, quien gustaba de festejar con extravagancia cada noche de Año Nuevo. También participó de campañas solidarias, en particular aquellas relacionadas con el autismo. Su fortuna era de 4 mil millones de dólares, así que se podía dar todos los lujos que quisiera. También desarrolló sus actividades profesionales como productor en Hollywood, al frente de la firma Daryl Prince Productions. Entre sus títulos más destacados se cuenta Siempre Estaré Contigo, un drama del año 2014 protagonizado por Hilary Swann, que pasó de puntilla por la cartelera. Y Sam optó por mantener un perfil bajo después de que el gobierno de Brunei anunciara su intención de imponer la Sharia, ley islámica, en el país. Esa decisión generó un enorme problema para Asim. Y de esa manera el sultán de Brunei perdía a su segundo hijo varón, Muda Hassanal Bolquian, así se llama el sultán de Brunei. Se estima que su fortuna está valorada en más de 16 mil millones de dólares. Y lloraría en secreto en su castillo. Ese mismo que tiene una vida extravagante y próspera, y también muy generoso. Paga millonarios sueldos a sus asesores más cercanos, entre los que se encuentran sus guardias de sus pájaros exóticos. Coleccionista de miles de autos deportivos, así como de aviones y helicópteros. Y su palacio es más grande que la ciudad del Vaticano. Tiene 1800 habitaciones y más de 290 baños. Así que en aquel enorme y palaciego palacio le tocó llorar en silencio la pérdida de su segundo hijo. Así que si quieres saber un poco más de este príncipe, de aquel rico y abundante y próspero país de Brunei, que se dio una vida de lujos y extravagancias, aún casi a la par de su padre. Pero que terminaría haciendo llorar no solamente a su pueblo, ni a su familia, sino a medio mundo de celebridades del espectáculo, que disfrutaron y gozaron con él. Y que lamentablemente se fue, a una corta y prematura edad de 38 años. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes, y que disfrutes del siguiente video. Somos 007EterneVideos tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella. Mis Estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis Estrellas. Abdul Azim. Nacería en Bandar Seri Begaguan, un 29 de julio de 1982. Era el cuarto en la sucesión al trono de Brunei, además de ser el miembro más conocido de la familia real de Brunei. Y sí que era conocido. Era uno de los más cotizados del mundo. Y sus fiestas eran famosas. Sus fastuosas fiestas. Lograba que asistieran las divas de la segunda mitad del siglo XX. Una de sus famosas fiestas. Una de las más extravagantes. Logró codearse con Pamela Anderson, Falle Dunaway, Raquel Welch, María Carey, Lizzie Jagger, Stephanie Bechbach, y Jerry Ald. Aquella velada extrambótica sería en el Hotel Dorchester de Londres. Coqueto y desinhibido, el príncipe no se dejaba llantar por la talla de las divas. Se alzó su espesa cabellera para elevar su altura unos centímetros y así salir en las fotos. Con una fortuna estimada en ese entonces de más de 4.500 millones de euros, sus regalos eran famosos. Una diadema valorada en 3,5 millones de euros. Así que hablar de asim significa hablar de caprichos millonarios. No había artista que se resistiera a sus encantos. Desde Whitney Houston, que amenizó su cumpleaños, hasta Madonna o Michael Jackson, a quien cuentan le pagó 10 millones de dólares en 2007 para que viajara Brunei a actuar en su cumpleaños número 25. Fue tal la colección de artistas, modelos y famosos que logró reunir el príncipe en 2009 en aquella fiesta, en medio de una fantasía jamás vista, de 6.000 rosas blancas y otros adornos florales por valor de 90.000 euros, que la prensa británica del corazón denominó su celebración, la fiesta del año. Bas, la floristería de Nottingham, encargada de la decoración, declaró que fue el mayor encargo jamás recibido en su historia. Asim, pagaba lo que fuera para hacer de sus fiestas las mejores. En un paisito súper pequeño, de 5.765 kilómetros cuadrados, un poco más grande que Cantabria, hicieron que la familia de Asim, su padre, Hasanal Volkian, convertido en uno de los hombres más ricos del mundo, gracias al petróleo y al gas. Así que Asim, como su padre se preparó bien, estudió en el Reino Unido, e hijo de la hermosa Marian, una azafata, de la que se enamoró locamente el sultán, y de la cual se divorció en 2003. Y luego le retiró todos sus títulos dinásticos, pero al contrario que a su hijo, a Hasanal Volkian no le gustan los grandes fastos, y nunca acudió a los cumpleaños de Asim, aunque participó en las dos semanas de la celebración de la impresionante boda de su hija, la princesa Haya Mayeda, en 2007, a la que asistieron 2.000 invitados. Algunos dicen que Asim quería emular a su tío más joven, a Jeffrey, otro renombrado y extravagante, que fue durante 10 años ministro de finanzas del sultán, Jeffrey Volkian. Tiene más de 2.000 coches, desde Rolls Royce hasta Ferraris, 17 jets privados, incluido un helicóptero, un yate de 60 metros de eslora, y dos lanchas, pero es famoso sobre todo, por sus espectaculares fiestas. Matén de Brunei era el hermano pequeño de Asim, y ambos estaban muy unidos, así que lamentó especialmente, la temprana y prematura partida de su hermano, digamos que fue a quien más duro le dio, y por eso, compartía mensajes en aquel año, 2020, confesando que había sido una vasculitis, una insuficiencia orgánica, que le causó infección. Además, padecía de trastorno bipolar, lo que dificultaban aún más sus luchas. Una fotografía blanco y negro, donde se puede ver a los dos hermanos cuando eran niños, mostraba lo mucho que echaba de menos a su hermano. Me enseñó mucho y me hizo ser quien soy hoy, le encantaba hacer bromas, y nunca tomarse la vida demasiado en serio. Su risa era tan contagiosa, que aunque algo no fuera del todo divertido, todos terminábamos riéndonos. Vivía su vida al máximo. Y es que su hermano menor, el príncipe Matín, es en Asia toda una celebridad, con más de 2 millones de seguidores en Instagram. Es jugador de polo, y en dos ocasiones ha representado a Brunei, en los juegos de Asia. Él sí fue y terminó su formación militar en Sandhurst, en Reino Unido, donde también estudió política internacional, en el King's College. Abriría uno de los lugares más exclusivos, en Brunei. Se trata de su primer Jap Gin, un gimnasio de lujo especializado en box, que en un futuro quiere convertir en una gran cadena internacional. Así literalmente sería un hombre de paralelismos, a pesar de su fama de rebelde y derrotador. Se involucraba durante años en distintas causas sociales y benéficas, e hizo importantes donaciones a ONGs, que incluso llegó hasta a controvertir a su padre por algunas decisiones. Asim simplemente era un tipo moderno, soñador, que disfrutó todo hasta el último momento, y que pereció prematuramente a sus 38 años, dejando una estela de dolor, de tristeza, y de melancolía en muchos que lo conocieron. Y así perecía Asim. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte, gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, mis estrellas.